aquí como pueden ver aquí seguimos miren viendo ya la milpa ya entramos a la milpa donde la niña deisy va a venir a cortar los elotes para los tamales, la niña deisy y la niña carlota le va a venir a ayudar va, mire cómo está la milpa, la tiene bonita, ya le reventó, solo que si tiene usado también, pero no, es que no se le mueven todos de un suelo y aún todavía faltan matas que revienten, mire esto, todavía les falta les falta matas que revienten, pero ya la mayoría ya va pero sí, miren cómo se mira ya está grande la milpa está grande, ya reventó, ya está geloteando, entre unos 22 días ya hay elote, si hay agua, primero dios que ahora va a llover, ahora y todas las noches va a llover primero dios, manda pinta el pelo así, así me lo voy a pintar, vamos a ver aquí ya, vamos a seguir ahí para allá, vamos bien, vamos a darle la vuelta al pedazo para que lo vean que está bonito solo que necesitamos el agua el agua, el agua, el cielo, decían cuando uno trabaja andilla anda beneñando, agua, el cielo, para que no tenga el veneno cabal seguimos aquí, miren aquí como pueden ver, miren aquí ya, aquí se les arruinó a la gente va, es que aquí es bien seco allí donde se sembró está húmedo no, es que allí todavía está húmedo miren aquí está el viento miren aquí está el viento miren la doblo va sí, no, aquí es bastante bien, bien sí, es bastante seco como la mayoría de tierras de aquí es pan, es es como se llama no le digo que no tiene gusanito va como no, tiene uno de vez en cuando, pero allí vamos los coloritos a otra y miren como la ha hecho el viento la boto, verdad la boto bien rala quedó este pedacito por eso dicen, bueno yo decían antes va que cuando iba uno a la semana santa bendecía ramos va y todos los viejecitos, miren bien hacían cruces y las ponían en cada esquina de cada, de cada pedazo que hacían ellos ponían una cruzita así en una esquina, una y medio, en otra esquina hacían tres cruces y para que niacarlota? para que cuando viniera el norte no se las doblaran ah, uff y se mira eso, por otras mil hay gente que pone eso que ponen las cruces, es que la cruz bastante mantiene el norte y bueno la fe, verdad? la fe mueve montañas y entonces en ese tiempo la gente era bien creyente si, miren que hay un lindero aquí ha hecho uno y aquí ha hecho otro y usted solo ha hecho ese pedazo yo creo que aquí ya lo venimos porque ahí ya no puede meter uno o sea no se puede meter por el sistema que le bote el polen no puede andar uno entre la mipa ese es uno no, esta chula se mira bien bonita pero ya no me puedo meter hasta cuando ya tenga el lote grande y me puedo meter a a volver a quemar y a volar los matochos para el maicillo para el maicillo eso si da tiempo hoy si, yo creo que quizás no, verdad? no, porque ya fuera tiempo estarlo sembrando mire mire pues ahí en el bóqueles esta bien bonita la suya amigo bien verdecita esta bien verdecita que paso? mire amigo mire amigo esta es la misma las últimas matas siempre le llegan hijo a comparación de esta esta buena la suya ah si ah si esta esta que? no se da buena ya va a haber leña mire niña de aquí si, ya va a haber otra leña si mire ayotera venimos a ver aquí ayotera o pipianera yo no se que es el ayoto en cual es el pipian yo creo que ella es igual pero solo en vicio se ha ido este pipian dirige a ser por la hoja de la que es lo que tiene la hoja del pipian? la hoja del pipian es más palio que la hoja del ayoto ah las pupusas de las flositas de ayoto son bien buenas son bien ricas y esas mujeres en arroz también arroz encochado va? riquísimo no hombre si usted cree que yo no he comido así rositas de ayote sudadita con la aguillita no hombre no revienta comiendo con eso riquísimo no hombre si usted cree que yo ha sido todo ese comido ay yo creo que usted por que no le lo suya en el camarada no 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 cosa de monte ni acá lo único que no le como de monte es el pipilín allí si no y es que no lo sigo jajajajajajaja miren amigos los vamos a mostrar por que hayan que no es mentira aquí hubo un pipiancito vien pipian evo piernita asi esta ay que lindo pero ven Aquí, métanse. No, yo no iba a pasar, mejor aquí la casada ya es. Allá te lo falta. Mira cuántas ramas que sueltan verdes. Así está. Venga, venga. Aquí está. Ay, qué lindo. Está bien chiquitito. Mire, ve. Que le falta agua. No, es que como si no... El detalle es que si no llueve, no crecen. No crecen, es verdad. Esto es igual el pepino, igual el ayote. Que esto necesita agua para que vaya creciendo. Así como vaya lloviendo, va creciendo. El otro año hagamos pepineros y sandilleras. Vamos a ver, vamos a poner un pedacito y vamos a hacer. No hombre, si hay donde tenemos aquella gran parcela, podemos hacer. Allá. Bien, que si se puede. ¿Usted qué cree? Sí. ¿Dónde tiene el brujolario el señor que van a quitar, va? No se les olvide, lindos suscriptores. Estamos allí, verdad, recolectando para mi terrenito, verdad. Gracias. Todos los que tengan buen corazón y después van a venir a comer pepinos y sandillas de gratis. Sí. Sí, porque la verdad. Porque ustedes donan, pues, ahí tienen la llegada, tienen la comida, tienen todo al estilo de un salgado de Chotu. Y les cuento que también van a ver mamones por si quieren venir cuando sea la cosecha de mamones. Sí. Sí, pues, primero Dios. No hombre, como yo le no, si yo le digo allí a una amiga va, que me pregunta, sí, le dije yo, gracias a Dios es bonito el terreno, yo ya fui a ver, le dije yo. Y, ¿sabe qué pasa? Le dije, ¿por qué no construyen? No, en el invierno no está construido. Sí. Y otra, le dije yo. Hay otro problema, ¿de qué? Que el señor, el vierno de la dueña, ha sembrado frijolitos. Ha sembrado frijolitos. Que saque la cosechita para mandar a... Aquí le vamos a ir por la orilla este, milpa. Ya venimos a mostrarle a los amigos cómo es aquí. Así es. Y aquí enfocarle la pipianera, no sabemos de quién es esta pipianera, pero miren ahí la tiene. No hay pipianes tiernitos están. Sí. Vamos. Pero yo le digo yo que sí, es bonito. A mí me gusta ese solapito, fíjese. Allí vamos a ir a salir porque... Allá, allí sí, allí por toda la orilla, lo vamos a ir a salir. Ya lo pueden ver allí, vamos, seguimos caminando aquí. ¿Se acuerdan cuando Bukito se metió a este charco? Sí, con a Jennifer. Ahora lastimosamente, el lindo suscriptorio, no van a ver ni a Vanessa ni a Jennifer, porque la señorita les ha mandado un deber en grupo, y entonces con los otros niños, verdad, el grado de ellas, están cinco niñas haciendo ese deber que la señorita les ha mandado, y después ellas se los van a mandar por WhatsApp, porque así está enviando los deberes hoy la profesora. Bueno, ahí aclarando. Ahora no van a ver a Jennifer ni a Vanessa, verdad, no es porque se han quedado huevoneando, sino que fueron a hacer el deber de entrarme a la mañana, porque en la tarde se pone el agua y ni cae. Pero uno siempre se previene porque puede caer, o me puedo caer. Mira esa cosa, como que fueran limones. Mira, es la semilla del limoncito. Y yo ya me caí aquí, en la piedra. Y yo ya no vengo a ver que hablan sí. Mira es que la chiquita niña. Ajá. ¡Ahí viene la lista! Ahora está Gender... Su cuquita. Sí. A Nancy, que ahora los anda siguiendo la cuca va. Andándalo aquí, a Ana. Seguro que ya llega a Montera. Me va la perrita Cuca, cuca Ella no se queda entre nosotros Ella siempre anda Bueno, con esto nos vamos a ir despidiendo Este es un bonito video, verdad Ahí ya nos vamos a ir despidiendo Dándole gracias a los suscriptores Por estar siempre apoyándonos Así es Y ahí, verdad Por apoyarlos, por comentarlos Por darnos like, verdad Porque si necesitamos de ustedes, verdad Porque nosotros aquí les hemos venido a caminar Bueno, hasta la próxima Saludos y felicidades Un besito